Dame la controlada No te lo compas Ay, ya me hice la vez que te descargas Si no te lo sé, yo no lo sé ¡No te lo sé! 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 ¡No te voy a kilo! ¡No te lo sé! ¡G��a, beboe, poe! ¡Un botín aquí fuera, por aquí! ¿Eres a Endorặcущa espera際, los emprendedores, los emprendedores... ¡Aquí está! ¡Puede! ¡Vamos arriba al paro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!